Aquí hay un escenario en el Marvel Snap Cancún El poder aquí no cuenta para ganar la partida O sea, ¿cómo acaba? ¿Todo se empate? O sea, WTF no vale Es GG para todos Los demás sí necesitan poder, pues, de las criaturas de los héroes Pero no en Cancún De vacaciones, pero...